Soledad, muchas gracias por recibirnos en CABAC Deporte en una de las sucursales y ya preparándose nuevamente para una fecha tan especial, todo lo que es el mes de junio La verdad es que estamos muy bien equipados con todos los deportes para papá que es una excelente opción en este tiempo, en donde hacer gimnasia está muy bueno Gracias a Dios tenemos todo un surtido en cada uno de los deportes con las indumentarias, como lo recalco cada vez que hacemos una nota con respecto a lo específico y técnico para cada deporte Se van a encontrar con todo lo que es una línea muy completa en lo que es en tenis, por ejemplo con lo que son las pelotitas de tenis, los shortcitos, las remeras, las zapatillas Los bolsos raqueteros están buenísimos, así que hay muchísimas opciones para venir buscar y sorprender a papá que le guste tanto este deporte El deporte es salud, por supuesto, gracias a Dios hay muchas actividades que han vuelto al ruedo por esto de poder disfrutarlas y hacerlas al aire libre, así que son opciones excelentes como también por ejemplo el fútbol, así que también tenemos una gama y una variedad de botines muy buena y bueno también la indumentaria, las camisetas, las remeras, los shorts, así que muy bueno para venir espiar un poco y elegir lo que se les ocurra En cuanto a los calzados, la variedad de calzados para aquellos papás formales e informales es decir, acá tenemos también toda la gama de lo que va desde lo deportivo a lo informal también tenemos zapatos, náuticos, con cordones, sin cordones, diferentes colores y modelos muy cancheros no tan solo pensar en el deporte, sino que acompañar una indumentaria formal que hemos anexado en este caso acá en la sucursal de Yerabuena en donde van a poder encontrar una indumentaria muy buena, muy canchera para los papis así que los invito a que vengan a ver y a conocer todas las opciones que tienen Hablando de esta nueva incorporación aquí en el local de Yerabuena acá tenemos algunas de las prendas unas camperas súper prácticas, divinas Sí, esto es lo que se está usando muchísimo las camperas de pluma están muy buenas porque los diseños y los colores están muy cancheros, muy lindos es una hermosa opción ahora que empieza el frío para pensar ya en hacer un buen regalo y oportuno para papá también tenemos buzos, canguritos, bien abrigaditos, frizaditos, los pantalones largos remeras, mangas largas, después hay unas remeras tipo térmica, bucitos que están muy cancheros, muy lindos hay una tendencia así de lo informal como tirando a lo deportivo también entonces como que a veces la indumentaria te sirve tanto como para un fin de semana para comer un asadito o decirme lo calzo y practico un deporte o me abrigo cuando voy a jugar al fútbol, al tenis así que son, digamos, tiene esa versatilidad de que lo puedes usar para varias opciones mucha gente está en este tiempo instalando su mini gimnasia en casa así que también estamos al tope con eso tienen muchas alternativas en set de bandas con diferentes densidades pesas comunes, las pesas rusas, las colchonetas, los mats de yoga toda una alternativa para poder agarrar y hacer un mini gimnasio en casa y no perder el training que uno tenía en su momento bueno, tienen que aprovechar para venir con tiempo a elegir el regalo para papá sí, lo mejor es venir con tiempo para poder elegir mejor también todas las opciones que hay y bueno, y sorprender a papi en este mes tan lindo y bueno, recordarles que sí, pueden entrar a nuestra página y ver todos los productos que tenemos a través de la página www.kabac.com.ar un mensaje para los papás y a la gente que siempre acompaña a Cabal Deporte a los clientes que les quieras dejar en estos momentos y bueno, agradecerles siempre a toda esta familia y a este espacio que tenemos para poder compartir y bueno, invitarlos a que vengan, a que se diviertan en los locales porque la verdad que está muy bueno para venir, elegir lo que más le guste a papá y las opciones acá son diversas, como te decía, tanto en deporte o informal y bueno, los chicos siempre con toda la buena onda para asesorarlos, para darles lo mejor se van a poder divertir, van a poder pasar un buen momento y sobre todo porque le están eligiendo un regalito al rey de la casa ¡a los papás!